La Caja de Seguro Social presenta Actualidad Actualidad La ventana del asegurado para estar informado de todo lo relacionado a su institución Actualidad Actualidad Caja de Seguro Social Humanizándonos Amigos, bienvenidos a nuestra edición correspondiente la primera semana de agosto de su programa Actualidad de la Caja de Seguro Social Le saluda un amigo y servidor, Alexis Charry Palacios Y me acompaña don Eduardo Martínez ¿Cómo está Eduardo? Buenos días Buenos días don Charry, estimados oyentes de este programa Actualidad Una nueva semana emitiendo este programa al aire El programa que registra las informaciones más importantes de la Caja de Seguro Social Bueno y últimamente hemos tenido programas cargadísimos de información Ya ustedes verán, don Eduardo tiene ahí toda una lista de temas que le vaya desarrollando más adelante Pero quiero recordarles que este programa se transmite a través de la gran cadena exitosa En los 95.3 FM y 98.1 FM en cadena nacional los sábados desde las 9 de la mañana También a través de la Poderosa en Agua Dulce a través de la frecuencia 9.9 FM a las 7 y media de la mañana Oiga, puros 9 ahí en la Poderosa Original estéreo 90.7 FM en Veraguas a las 8 y media de la mañana Ritmo estéreo en Chiriquí sábado de 11.45 a 12.15 mediodía Y los domingos en KW Continente en los 90.5 FM en cadena nacional a las 12 y media del día También nos escuchan a través de Radio Provincias 6.30 AM en Azuero los miércoles a las 9.30 de la mañana Y el viernes en Colón en Hot Stereo en los 93.3 FM a las 8 de la mañana cada viernes Caja de Seguro Social, unidos por una institución más solidaria, más humana Así es Eduardo y bueno yo creo que la información más importante esta semana Es la que está relacionada con el tratamiento de los desechos hospitalarios Una situación en Changuinola nos ha permitido contarle a la población Que prontamente en los próximos días se realizará una licitación Que le permitirá a la Caja establecer un sistema nacional de procesamiento de los desechos hospitalarios El director general de la Caja de Seguro Social está con nosotros El doctor Stevenson Girón Desgranger Doctor Desgranger, cuéntenos un poco este panorama alrededor del tratamiento de los desechos hospitalarios Y lo que ha sucedido en la provincia de Bocas del Toro Bien, esto es muy sencillo, o sea, existe elementos de crisis en los hospitales O en el manejo de los desechos hospitalarios en todo el país La situación de Changuinola es muy especial, es una muestra de lo delicado que puede ser el tema Si no tomamos en cuenta las consideraciones del caso Cíclicamente la cuestión de los desechos hospitalarios no fue tratada con responsabilidad Ni de acuerdo al decreto ejecutivo número 112 Estas deficiencias han creado las condiciones que sirven de caldo de cultivo a una crisis nacional Nosotros tras analizar la situación y atención a la responsabilidad que amerita Podemos anunciar que la primera semana de agosto se realizará una licitación Que nos permitirá dotar a la caja de suelo social de un sistema nacional de procesamiento de los desechos hospitalarios Un proyecto de 12.5 millones de dólares y 82 máquinas que terminará con décadas de manejo inapropiado La ley panameña establece que cada instalación de salud debe procesar sus propios desechos De alguna manera la decisión que se está tomando al máximo nivel en la caja de seguro social Refleja un compromiso con hacer cumplir esa legislación Proteger también a la población en general, a los asegurados y también a los colaboradores de la institución Pero un poco detálleme acerca del tema de Changuinola Ese caso tiene que ver con una compra que se hizo en 2013 El caso de Changuinola es un vivo ejemplo de la manera poco prudente que se manejó el tema En el año 2013 se compró un equipo para el procesamiento de los desechos del hospital de Changuinola Cuya capacidad es de 400 kilos en una jornada máxima de 8 horas al día Señor director, pero el hospital en ese momento era del mismo tamaño Es decir, el hospital no ha cambiado desde 2013 hacia la fecha El hospital estaba en plena expansión y no se contempló que pronto empezaría a producir muchos más desechos Hoy en día se producen 900 kilos diarios de desechos en ese hospital Más del doble de la capacidad de la máquina Que además debe procesar material proveniente de nuestras unidades médicas En Guavito, en Almirante, en Las Tablas y en la Sala de Mediálisis En pocas palabras, se reciben en Changuinola aproximadamente 1300 kilos de desechos Y la capacidad de procesamiento es 400 Hace 13 días el Ministerio de Salud nos autorizó la creación de un relleno sanitario Como una opción para enfrentar la crisis actual Mientras hace una realidad la sistematización del procesamiento de los desechos En las 71 instalaciones en la caja del seguro social Bueno, la máquina que la caja de seguro social ha comprado en 2013 Tuvo un costo de unos 270 mil dólares según los informes que hemos recabado Comprar otra igual en este momento de acuerdo a los técnicos y a los encargados del tema No resolvería el problema porque de alguna forma tendría las mismas limitaciones Es decir, una máquina aunque fuese más grande solo trabajaría 8 horas diarias El excedente, si bien es cierto, de desechos hospitalarios que se acumularía ahí en el hospital de Changuinola Sería menor, pero igual es un excedente que se iría acumulando La máquina no tendría la capacidad de procesar Ya usted lo ha explicado bien, señor director Y le agradecemos su participación esta mañana Hace dos meses apenas Que se viene analizando las alternativas Para solucionar esta crisis Y entiendo que se esperaba una resolución, señor director Del Ministerio de Salud Hace dos meses estamos analizando la crisis Esperamos la autorización del Ministerio de Salud para el relleno El permiso se nos dio el 17 de julio Esperamos que en un par de semanas se haya normalizado la situación Bueno, agradecemos la participación del doctor Stevenson Girondes Granger En nuestra edición correspondiente a la primera semana de agosto Del programa Actualidad de la Caja de Seguro Social Ya lo saben, en los próximos días se estará realizando una licitación Que permitiría ya dar pie a una solución definitiva Y integral, científica y adecuada Digna para la población panameña y para los asegurados Del tema del tratamiento de los desechos hospitalarios Don Eduardo, vamos a continuar con más información Así es, Charis Vamos a arrancar este programa con un evento muy importante Que se produjo esta semana en las instalaciones principales De la Caja de Seguro Social en Clayton En su oficina administrativa principal En la sede de la Dirección General Y fue que se produjo el acto donde se hizo entrega De una compensación económica a las personas afectadas Con el jarabe dietilenglicol En total, 537 personas reconocidas por el Ministerio Público Como afectadas por este jarabe que se produjo ya hace algunos años De acuerdo a la Ley 20 del año 2013 Que fue modificada por la Ley 12 del 7 de abril de este año Esto se va a dar una compensación de unos 600 valuas mensuales A cada persona afectada Y fue un evento muy importante, muy llamativo, muy emotivo Donde estuvieron presentes en representación de todas estas personas Delegaciones de diferentes provincias del país Este evento estuvo prestigiado con la presencia del Ministro de Salud Francisco Javier Terrientes Quien al momento de dirigirse a los presentes Y especialmente a los afectados Señaló lo siguiente ¡Gracias! 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 Bueno, después de escuchar al Ministro de Salud Entonces también las palabras del Director General de la Caja de Seguro Social El Dr. Stevenson Hirondes Granger En este evento también a los asistentes Vamos a escuchar ahora dos testimonios de afectados Que dieron sus opiniones acerca de esta acción de justicia social Que hizo la Caja de Seguro Social De escuchar al Ministro de Salud De escuchar al Ministro de Salud ¿Cómo se permiten estar a su afirmación con la Caja de Salud De escuchar al Ministro de Salud ¿Cómo se supone que aquí se senten los dos ? Adelante de atención a las cytiones de la Caja de Salud Y a la Caja de Salud Y a la Caja de Salud Amigo pensionado, afílese al sistema de pagos por acreditación a tarjeta clave. Tendrá días fijos de pago, mayor seguridad y ya no tendrá que hacer largas filas. Acuda a cualquier agencia de la Caja de Seguro Social y pida el formulario que le permitirá dar este gran paso o aproveche nuestras ferias de acreditación a lo largo de todo el país. Caja de Seguro Social, humanizándonos. Bueno, charres y estimados oyentes, también esta semana queremos escuchar un tema que también es importante en el aspecto salud, el aspecto de nutrición que se da a los infantes en la Caja de Seguro Social, especialmente en el Complejo Doctor Armodio Arias Madrid. Para eso, escuchemos la entrevista que le realizó la colega Ivette de León a la doctora Esther Toala, que es la coordinadora del Banco de Leche Humano en el Complejo Hospitalario Doctor Arnulfo Arias Madrid. Adelante, Ivette. En la mañana de hoy me acompaña la doctora Esther Toala, pediatra neonatóloga y coordinadora del Banco de Leche Humana del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid. Estamos felices, doctora. ¿Por qué? Porque estamos en la semana de la lactancia de la leche materna. Y es importante conocer por qué es importante, cuáles son los beneficios de la leche materna. Efectivamente, estamos conmemorando del 1 al 7 de agosto la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Este año con el lema Amamantar y Trabajar, logremos que sea posible. Dentro de los beneficios de la lactancia materna, tenemos beneficios para el lactante, beneficios para la madre, beneficios para la familia, para la sociedad e incluso beneficios para el planeta Tierra. Los beneficios de la lactancia materna son básicamente que el niño que se lacta en forma exclusiva durante los primeros 6 meses se ha visto que tiene un mayor coeficiente intelectual, mayor rendimiento escolar, menos caries dentales y menos tendencia a los procesos alérgicos. La lactancia materna protege contra enfermedades como diarreas, refriados, infecciones de oído y alergias. También disminuye la posibilidad de enfermarse de diabetes, hipertensión arterial, obesidad y algunos tipos de cáncer como la leucemia y el linfoma. También la lactancia materna ofrece ventajas para la madre, ya que disminuye el sangrado posparto, ayuda a que el útero vuelva a su estado normal, protege contra el cáncer de ovario, de mama y de útero y ayuda a recuperar rápidamente el peso al eliminar las reservas de grasa acumuladas en los glúteos y en los muslos durante el embarazo. De modo que las madres tienen una gran ayuda para perder peso porque toda esa grasita acumulada se convierte en leche, leche rica en energía, leche rica en calorías, que ayuda a que su niño aumente de peso en forma regular. Me gustaría, doctora Toala, enfocarme en el logro significativo del primer banco de leche humana. Me gustaría saber, ¿qué tiene que hacer una mujer con excedente de leche para donar y hacer bien a estos niños que lo necesitan? Muy buena la pregunta, porque nosotros tenemos que hacer un trabajo de sensibilización de la población, sobre todo de las madres lactantes. La madre lactante que no se ordeña cuando da de comer a su bebé de un pecho, del otro pecho comienza a gotear de una forma abundante la leche y esta leche es un excedente que se pierde porque si la señora no recoge esa lechita, pues la leche se descarta. En caso de que la madre tenga estos excedentes importantes, ya sea porque el niño come poco o porque su producción es tan grande que ella cuando se baña bota litros de leche, esta madre tiene la posibilidad de donársela a un bebé prematuro, un bebé que está hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos neonatales y que no cuenta con leche de su madre. Este niño está esperando señora que usted se ordeñe y haga llegar la leche al banco de leche. El procedimiento es muy sencillo, le vamos a dar el teléfono para que usted se comunique con el banco de leche y nosotros le hacemos la visita domiciliaria. Muy importante doctora, ¿cuál es el teléfono? El teléfono es el 503-6865, teléfono del banco de leche que trabaja de lunes a domingo en horarios de 7 a 3 de la tarde. Muy importante porque esto va a darle la oportunidad de tener una mejor calidad de vida a ese bebé prematuro. Me gustaría que las personas que están escuchando este programa, doctora Toala, sean conscientes de la importancia que tiene este banco de leche humana 1 en nuestra América Latina. Toda aquella madre que tenga una lactancia adecuada para su propio bebé, porque sí quiero hacer énfasis en que la madre tiene que alimentar bien a su bebé, ella lo que va a donar es el excedente. Toda aquella madre que tenga excedente, que tenga un estilo de vida saludable, puede ser, y que tenga el deseo de donar, puede ser una donante del banco de leche. También la leche que nosotros proporcionamos a los pacientes es una leche segura, porque es una leche que se somete a un proceso de pausterización y posteriormente se hacen controles microbiológicos para garantizar la bioseguridad de la leche. Me gustaría saber, ¿esta leche qué tiempo puede perdurar? Este es un tema que en este momento está en estudio, porque existen algunos conceptos que se refieren únicamente a los bancos de leche. El banco de leche procesa la leche para niños especiales, niños muy pequeños, niños menores de 1.500 gramos, que son niños que por su condición de inmaduro tienen una inmadurez generalizada que incluye la inmadurez enzimática, tienen problemas para digerir la leche. De modo que la leche debe estar muy, muy bien tratada, muy bien conservada, muy bien manipulada. Estas son las labores del banco de leche. Nosotros nos encargamos de procesar la leche, de hacer los controles bioquímicos, microbiológicos, y por esta razón la conservación de nuestra leche es distinta a la leche que se conserva en el domicilio de un niño sano, de un niño de término, de un niño gordito. Doctora Toala, dentro de la importancia que tiene para toda la población, especialmente a las madres que nos escuchan, yo quisiera que usted reiterara la importancia de la lactancia de la leche materna porque en esta semana, 1 de agosto, tenemos que hacer el énfasis y apoyarnos en esto porque como somos mujeres tenemos que darle el valor a lo que es el beneficio de la leche materna para que usted, dentro de lo que ha destacado en cuanto a la importancia de este banco de leche humana, me gustaría que usted hiciera énfasis para terminar nuestra entrevista de hoy. Sí, mira, antes completo, informando que la leche que se va a donar se ordeña y se congela, se traslada al banco de leche congelada. Y aparte de esto, la conservación de la leche para banco son de 12 a 14 días después de ordeñada. Es la leche que estamos recibiendo como leche donada. Dentro de la importancia de la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna para este año, tenemos tratar de ayudar a la madre trabajadora a que ella pueda tener una lactancia exclusiva durante los seis meses y unir fuerzas, unir esfuerzos de todos los sectores para facilitar que las mujeres trabajen y amamanten en todo lugar. Bueno, con esta conclusión llegamos a la parte final con la entrevista exclusiva con la doctora Esther Toala, pediatra, neonatóloga y coordinadora del Banco de Leche Materna del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid. Muchas gracias. Hoy los corazones de más de 400 niños y niñas laten más fuerte. El Hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja de Seguro Social ha logrado reducir la lista de espera de pacientes infantiles del programa cardiovascular. Nuestra meta, sentir el saludable latido de un corazón en las sonrisas de nuestros niños. Caja de Seguro Social, humanizándonos. Amigos oyentes, continuamos con este programa y esta semana también se posesionó la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional a este evento donde se instaló al diputado José Luis Castillo como presidente. También se contó con la asistencia del director general de la institución, el doctor Stevenson Girón de Greyer, que hizo un llamado al trabajo que va a realizar la Comisión de Salud en relación a algunos temas que son de interés y que van a ser de interés para la población nacional. El Hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja de Seguro Social Gracias por ver el video. Caja de Seguro Social, unidos por una institución más solidaria, más humana. Sí, programa de expedientes electrónicos para dar una mejor atención y agilizar el servicio en otras áreas de atención en este centro hospitalario, informó la jefa del Departamento de Reges, la licenciada Yulisa Núñez. Este sistema permite unificar al historial clínico del paciente en uno solo y puede ser accesible a otros servicios de atención. Es un expediente electrónico. Se iniciará primero en el módulo o con módulos de citas médicas, el servicio de farmacia, luego la atención en la consulta externa, seguido de gestión de urgencias, señaló la doctora. También, bueno, ya le habíamos dicho que se realizó el evento donde se hizo la entrega simbólica de 600 balboas a cada 600 balboas retroactivo al año 2013, enero del 2013, a los afectados por el dietilenglicol. Y también la Junta Directiva de la Caja Seguro Social aprobó el martes pasado, en una sesión extraordinaria, la resolución 49.386, que cambia oficialmente el nombre de la ciudad hospitalaria a Ciudad de la Salud. El proyecto Ciudad de la Salud registra un avance por encima del 40% y los trabajos de construcción se dan en forma normal para cumplir con el tiempo de entrega previsto para finales del 2017. El Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid realiza cirugías sabatinas para alcanzar 15.000 procedimientos quirúrgicos en el año 2015. Bien, amigos, esta semana también se produjo otro evento importante y es la continuidad de la campaña de la aplicación de la vacuna contra el papiloma humano, una campaña que realizan en conjunto el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. Esta semana se realizó un acto en la Escuela República de Venezuela, donde el lema fue vacunarla es quererla. O sea, el virus del papiloma humano afecta a la niñez, a las adolescentes que no se han colocado la vacuna bivalente que va contra este virus. Así que es una jornada muy especial. Vamos a escuchar entonces, amigos oyentes, al director general de la Caja de Seguro Social en este acto realizado en la Escuela República de Venezuela en Calidonia. Bien, amigos, otra información importante en este programa que se produjo en la semana que acaba de transcurrir, lo que transcurre es que el ministro de Salud nuevamente y el director general de la institución firmaron con los dirigentes de cuatro gremios del sector salud, los que llevan los expedientes clínicos, los laboratoristas clínicos, los farmacéuticos y los técnicos de salud un acuerdo sobre ajuste salarial en sus respectivas áreas. En efecto, Eduardo, en esta jornada de negociación que se tomó casi toda una tarde, estuvieron también representantes de los diferentes gremios relacionados. Por ejemplo, el señor Juan Carlos Hernández, él es el dirigente de la Asociación de Laboratoristas Clínicos. Él un poco nos cuenta sus impresiones luego de estos acuerdos que considera el primer paso frente a una serie de medidas que ayudarán a mejorar la condición salarial laboral de los laboratoristas clínicos y que según él entiende esto redundará directamente en beneficio de los pacientes. Aquí es el primer paso para unas mejores reivindicaciones económicas para nuestro gremio. Sabemos que seguimos trabajando en otros programas de educación continua a nivel internacional junto a que hemos firmado en acuerdos con el ministro de Salud y la cadena de salud social para mejorar la calidad de nuestros profesionales. Así que estamos muy contentos y seguimos trabajando en colaboración con el ministro de Salud y la cadena de salud social. ¿En qué consistió, licenciado, todo el ajuste salarial después de la lucha que habían estado ustedes desde hace meses, desde el mes de marzo? Bueno, sí, estos meses trabajando con esta nueva administración, pero teníamos más de cinco años que no recibíamos un aumento en nuestra cala salarial. Ese aumento se dio. También hemos llegado a acuerdos en el complejo con Senacid y Faru, ministerio de salud y cadena de salud social para lo que es las becas internacionales, primera vez que se dan a nivel de nuestro gremio en más de 35 años para que se vayan a especializar y el principal beneficiario fue hacia la población y la comunidad. Bueno, y por parte del Colegio de Farmacéuticos, la presidenta Nereida Quintero también tuvo algunas palabras para con los medios de comunicación. Bueno, teníamos muchos años de no recibir un aumento, más de tres administraciones, así que las autoridades actuales nos dieron la oportunidad al menos de dialogar y de revisar la situación farmacéutica, la demanda de servicios, las condiciones laborales. Nos han hecho una propuesta y vamos a seguir negociando para mirar los otros temas que tenemos que resolver. Por ahora, para iniciar, la mayoría, el voto fue favorable para el gremio farmacéutico. La asamblea fue el sábado y dieron un voto de confianza para hacer la firma del día de hoy. Estamos muy seguros de que las autoridades nos van a continuar mirando los otros detalles que no podemos resolver en una mesa de negociación tan corta. Caja de Seguro Social, unidos por una institución más solidaria, más humana. Bien, amigos, y se nos acaba el tiempo, don Eduardo. Así es, el tiempo va rápido, don Charry. El peor enemigo en la radio. Así es, y hemos escuchado un programa lleno de participación y entrevistas de actos importantes aquí en la institución. ¿Nos escucharon, don Charry? Así es, en actualidad de la Caja de Seguro Social a través de siete emisoras en todo el país. Les invitamos para que nos sintonicen la próxima semana. Actualidad, una producción de la Caja de Seguro Social. Director General, Stevenson Girondes Grenger. Director Ejecutivo Nacional de Comunicaciones, José Miguel Guerra. Producción técnica, Dunois Alberto Acosta. San Senhor, Vigiesuru Social. La Universidad del Comunicaciones, Bedunes o Desc15 de Comunicaciones. Toma, at rounds, 10 Heватa, Vigiesuru Social. fundador instructional alegría pero no las archos. Tú, lo spread por dos Johnny est narrative술ias,